Hoy día seguramente lo han visto en las noticias también, o lo verán en un momento más cuando vean las noticias de la noche. Tuvimos una situación un poco complicada aquí en la parroquia por un matrimonio. Me gustaría decir tres cosas bien sencillas. La primera, los que conocen esta parroquia caben 650 personas sentadas. Tenemos las bancas marcadas para que puedan venir 200 personas podrían estar aquí con las medidas sanitarias. Pero siempre hemos hecho el esfuerzo de cumplir las medidas sanitarias que nos pide la autoridad. Cuando viene la gente a misa en otra fase, tenemos una lista de trazabilidad con una aplicación. Aquí se le mide la temperatura, se ve el alcohol hielo en las manos. En este minuto estamos el diácono, Roberto, que nos ayuda a transmitir. Y el coro que ustedes escuchan está aquí en un teléfono. No hay nadie más aquí en el templo que caberían 200 personas con todas las medidas. Siempre hemos hecho el esfuerzo de ser fieles a las medidas que nos van pidiendo. En segundo lugar, el matrimonio hoy día nunca tuvimos la intención de una mala fe. Por ahí salió que la gente se atró a esconderse. Eso no es verdad. Habían 11 personas aquí en el templo. Una persona que estaba grabando, que estaba más cerca de la puerta. El sacerdote. El aforo que sabíamos que podíamos cumplir eran 10 personas. ¿Qué pasó? Y esa es la tercera cosa. Un error justamente en el protocolo del arzobispado, que es el que nosotros nos regimos. Decía 10 personas pueden participar en el matrimonio más el sacerdote. Resulta que la autoridad había hecho una modificación en el protocolo y solo podían estar 5. Nunca hubo una mala fe de poder hacer algo que no pudiéramos hacer. Por eso pedimos todas las disculpas si hubo algún entendido. También lo digo por los vecinos aquí que a lo mejor están escuchando. Nunca hubo la intención de hacer una mala fe, una cosa escondida que no quisiéramos hacer. Siempre hemos tratado de cumplir los protocolos y así lo hacemos día a día en celebración de la Eucaristía. Así que los invito a que tengamos comprensión y asumir también las responsabilidades que tengamos que hacer.